Música Acá están todos los chicos en el backstage, los agarré con una foto Enfocate a todos los chicos acá, todos preparados para salir Y acá tenemos a mi compañera en la conducción, Enfocate Diosa, Divina, Bomba, Érica Soledad García ¿Cómo estamos, Éric? Pero listos para arrancar, cuando, uh, te mirá que compañero de lujo, por Dios Una vueltita al Chori, que a él le encanta dar vueltitas a la cámara Tremendo ¿Sabés quién bordó este traje? ¿Quién lo bordó? Te lo cuento en la próxima emisión de Boomerang No sé por qué Imaginé A mí me han dicho que sos la Polino del jurado No Soy la más buena, en realidad Ah, bueno La mala es Lorena ¡Ah, qué dios! Yo quiero saber qué pasó que no entró tu hija al casting ¿Por qué no la quisiste presentar? No, no, porque mi hija es muy chiquita, todavía no la quiero soltar No la voy a... Ella me obliga a grabar videos, pero todavía no, todavía no Pelearse con Marcelo Iripino en Operación Triunfo La hemos visto en los mejores festivales ¿Te trae cada festival en el que estás como algo especial en el pecho? Sí, sí, la verdad que sí La verdad que por ahí me pongo a recordar las cosas que he vivido Y han sido hermosas realmente Y ahora, bueno, con el tema de la academia, que estoy como loca La verdad que me encanta, me encanta Siempre cosas nuevas y renovándome O sea, está bueno, está bueno Siempre haciendo música, gracias a Dios Muchas gracias, un saludito para Boomerang ¿Cuántos saludos para Boomerang ya he hecho? Pero lo mejor, Boomerang, lo mejor La verdad que gracias por estar siempre con los artistas Y con todos los eventos de Mendoza Yo le voy a decir así Los reyes de Sparkling Big Bang Pero muchas gracias, qué placer Están ahora como jurados en el Festival de Jóvenes Talentos ¿Cómo va a ser la vara con la que van a medir? Y creo que con la misma vara con la que hicimos la elección, digamos Eso ya está pautado Pero hay excelentes cantantes, divinos ¿Y usted, Juan Pablo? Contento porque ha sido una linda convocatoria Muy buenos talentos acá en Mendoza Y bueno, vamos a tratar de ser lo más justo posible Con todos los que estuvieron, los que están ahora Y bueno, nada, también a disfrutar un poco De lo que va a ser la entrega de cada uno de los artistas ¿Y a ustedes, qué les parece estar Desde las 5 de la tarde Y que tenemos al señor Martín Orojo Que ha llegado tardísimo No puede ser, esto es una irresponsabilidad Venga, venga Martín Buenas, ¿cómo están chicos? ¿Estamos preparados? Estaba sacando fotos, ¿qué pasó? No, estaba sacando fotos afuera ¿Preparados ya para el festival? Totalmente preparados Con muchas ganas de ver a todos los talentos que tenemos en Mendoza Los chicos están increíblemente motivados Así que nada, muy contentos de estar acá Métanle porque ya me comí todos los sanguchitos adentro Así que corran Nos vemos Bueno, estamos con Hernán Garzón ¿Cómo fue el festival de jóvenes talentos? Tremendo La verdad que increíble Una muy buena convocatoria La gente se reprendió Y bueno, los chicos La verdad que se desenvolvieron muy bien Y la verdad que bueno El resultado es Que vamos a seguir Vamos a seguir con la segunda edición Y bueno, con otras Con otras ediciones más Así que bueno Hay que apoyar a los artistas locales Y darle para adelante Y vamos con todos los proyectos que tenemos acá en Mendoza Un poco papelón los conductores No, los conductores La verdad que unos genios Animaron toda la noche La gente se estuvo muy entretenida Y la verdad que la pasó muy bien La verdad que nos llegan a Mendoza Mendoza